Música Debíamos las imágenes del Complejo del Sol, un torneo que se jugó aquí dentro de la grilla del verano. Este es el compilado de lo que pasaba ese fin de semana en la cancha de Montermoso. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.